A la entrega de los premios Gaviota de Oro 2003. Con ustedes, sus conductores. Meli Michel y Jorge Graciano. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas noches, a pesar de todo. Ya estamos acostumbrados que desborda la gente que quiere estar aquí compartiendo, como todos los años, la fiesta de SADAP. Les pedimos disculpas, pero realmente no nos sentimos nosotros responsables de todo eso, porque mucha gente, y que nos sirva de experiencia para el próximo año, a ambos, a ustedes y a nosotros, que vino sin tener la entrada, pensando que llegaba y la adquiría y tenía un lugar. Y realmente, bueno, esta Gaviota está creciendo muchísimo, gracias a ustedes. Y eso es lo que nos ha ocurrido. De todos modos, vamos a tener una noche espléndida. Es el encuentro de todos nosotros con ustedes, que han venido de todo el país. Y lo valoramos, pero enormemente, enormemente. Por eso hemos sufrido, a la par de muchos de ustedes, el tema de no poder encontrar ubicación. Les damos la más cordial bienvenida y deseamos que juntos podamos compartir lo mejor de la noche. ¡Feliz Gaviota de Oro para todos! ¡Feliz Gaviota de Oro, Juan de Guelén, Provincia de Buenos Aires! ¡Feliz Gaviota de Oro, 2003! ¡Ahora para el fileteador de Buenos Aires! ¡Feliz Gaviota de Oro, Juan de Guelén! ¡Feliz Gaviota de Oro, 2003! ¡Feliz Gaviota de Oro, 2003! ¡Feliz Gaviota de Oro, 2003! Y nos quedamos con el rubro turístico en Cámenes. Alicia en el Mundo, de Argentinísima Satérital de Capital Federal. Encarador de Club Satérital, también de Capital Federal. Y esta gaviota se va con Alicia en el Mundo, Argentinísima Satérital de Capital Federal. El Vagabundo TV, Marina Televisión Canal 12 de Miramar. Y el ganador de...